¡Dime, droga! Yo, estamos activos. El mejor locutor de Hacer Radio. ¡Ok! ¡Dime, don Cristian! Estaba feliz. Bueno, nada. Pero indignado con mis compañeros. Pero te saco una sonrisa, ¿eh? Pero no, te voy a comentar por qué estoy indignado. Porque dijeron que yo soy una persona chapeador. ¡Ok! No, espera. ¿Por qué me cortas? ¡Oh, bueno! Espera. Y lo único que les voy a decir es el consejo que mi mamá me dio. Es que uno amar a dos no puede, pero a tres sí. Porque amar a tres es... ¿Dígame? No, ahorrar para la vejez. ¡Ah, ok! ¡Ay, ya! ¡Dime, don Cristian! ¡Qué pasó, Dayniche, el micro! Vamos a arreglar estas intros. Oye, quiero decir una mentira, ¿no? Soy el más feo de la radio. Y queda mentira, ¿eh? No, Rida, ¿tú qué tal? ¿Qué opinas? Está todo bien. Dije que aquí el más bonito es ser, ¿es cierto? Y yo el nuevo locutor también. ¡Oh, bueno! ¡Eh, tú buena esa! ¡Tú buena esa! Gómez, tú no te quedas atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien. No sé si me voy a poner a su altura. Ya he empezado fuerte. ¡Ok! Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Empieza AC Radio Show, el programa número uno por encima del dominguero. Ya que estamos todos mentiras. Oye, no menciones nombres, tío. Díos número uno y ya está. Bueno, hay que poner una referencia, ¿no? Ya que estamos hablando todos mentiras aquí, pues seguimos la mentira, ¿no? Seguimos la corriente. Digo yo, ¿no? Así no fue que empezó la vaina. Yo es que ese programa no lo conozco. Ah, no, vale, pero no fue así que empezó la movida. Tú dijiste que era... Sí, pero tú tienes que decir una mentira, no una verdad. Ah, ok. Ese es el juego. Ahí me ha pillado. Señores, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos AC Radio Show. ¿Cómo están? Gómez y Rida, ¿cómo están? Bienvenidos AC Radio Show. Muy bien. Todo bien, todo bien. Un placer. Vamos a dar un aplauso a los muchachones. Aquí nunca las intros de AC Radio nunca son muy lineales, que digamos, ¿eh? Siempre es una movida rara, no sé. Siempre se traen algo los locutores. Bueno, Christian en vez de intros parece que hace el cuento entero. Monólogo. Monólogo. Ese es monólogo de intros. Gómez, Miré, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? Bien, bien. Un viaje largo. Muy salido esta mañana. ¿Cuántas horas? Han sido, a ver, se supone que eran 6 horas, pero yo no sé lo que hemos hecho por ahí en medio. Burger King es lo que hemos hecho. Hemos salido a las 9 y media y hemos llegado aquí a las 6 y media. ¿Pero de dónde viene? Murcia. ¿Hay que venir? ¿Una tortuga? No sé qué ha pasado por ahí en medio. Imagínate yo que yo he cortado mis vacaciones en Marruecos. Yo me he recorrido aún. ¿Sí? Tú te moviste de Marruecos para venir a España para venir a la radio. ¡Eso es fuerte! ¡Ey, Jacob! Un aplauso. No, pero lo jodido no es eso. Lo jodido que estaba en Marruecos, cortó sus vacaciones, vino a España, vino a España para venir a hacer radio y llegó temprano. ¡Ey, para que vea! Y aquí hay gente que vive de esquina y llega tarde. Superarlo, superarlo. A ver si superamos en distancia, ¿cómo aquí llega tarde o temprano? Eso. Y cuénteme, el proyecto de ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, ahora mismo yo creo que estamos en un punto bastante bueno respecto a música, que estamos haciendo cantidad de música, calidad de música. Y bueno, llevamos ya un tiempecillo. Llevamos un tiempo ya mejorando. Aquí, al micro, aquí. Dí eso al micro. Dime ocho mil de euros por ese micro. Ya. Pues le voy a hablar un poquito más flojo, ¿no? Bueno, llevamos aquí ya, llevamos un par de añitos ya mejorando la música y estamos en un momento en el que hemos encontrado, poco a poco vamos encontrando todas las piezas que no hacen falta para ir subiendo. El productor ha indicado que nos ayude a desarrollar la música bien y todo eso y por ahora vamos encaminados. Estamos ahora mismo viendo un par de proyectos también que, bueno, serán una opción y irán saliendo a la luz, pero sobre todo eso, el tema de habernos enfocado ya en proyectos, el tener gente que va con nosotros y, bueno, pues irán poco a poco. Pero cuando hablamos ya de que se están sumando gente, ¿ya significa buscando ya la profesionalidad de su carrera o gente que está ahí, como quien dice, también en la suya, apostando? A ver si se da. Un poco de todo, no sé. Tenemos, por ejemplo, nuestro manager Alex que nos apoya y él nos busca los contactos. Él nos trajo aquí y, yo qué sé, por ejemplo, conciertos que íbamos a dar con Nixie y Múnich. Y poco a poco van apareciendo cosas que iremos dando. Bueno. Vamos de telonero. Da igual. ¿Quién quiere? ¿Tú habrías un concierto? Que te telonera a ti. Sí, sí. Exacto. Encima quiere que te donen a él. No, toda carrera empieza así, humilde. Y sobre todo, yo no quiero decir esto para no meter en compromiso al manager, no lo conozco, no sé si se está moviendo o no, pero sí que una carrera artística tiene mucho que ver quién está detrás. Claro. Vale, porque ustedes serán todos artistas y todo lo que tú quieras porque ustedes se concentran en música. Sí. Y luego la música hay que moverla y hay que moverla a ustedes. Claro. Se necesita una gente que lo sepa hacer. Lo que vienen a ser los planes, la música y todo eso lo hacemos entre nosotros, entre yo y él y el productor. Nosotros pensamos que queremos, porque así estamos más cómodos también. O sea, a mí la música me sale más cómodo si yo sé lo que quiero soltar. Yo estoy cómodo sin que nadie me diga, oye, pues tal día me vas a tener que soltar un reggaetón. Tal día, porque esa oportunidad la hemos tenido, pero no es lo que buscamos. Claro, es que pasó una cosilla que, o sea, nosotros realmente nos conocemos hace tres, cuatro años, lo que es ya más cercano y, o sea, lo que es la música haciendo música, llevamos bastante tiempo. O sea, yo, por ejemplo, no sé si tendría un tema por ahí en 2016, por ahí, pero bueno, no era lo mismo, ¿no? Antes él hacía porque intentaba hacer… Porque sí. Claro. Y, bueno, en verdad fue el conocernos y… ¿Pero tú tenías en dúo? No. O sea, sonamos separados, pero tenemos colaboraciones juntos. O sea, somos ahora mismo… Contaboramos mucho. Exactamente. O sea, somos muy cercanos. O sea, somos como hermanos prácticamente. Exactamente. Es como si fueran hermanos. David. Habéis comentado que lleváis un tiempo en la música y ahora vuestro manager pues tiene los contactos. Entonces, os hago la pregunta. ¿Consideráis que los contactos son más importantes que el talento? Yo creo que muchas veces sí. No, es más importante ser un personaje. En España es más importante ser un personaje. Ya me ha quitado el tico. ¿Qué pensáis, chavales? ¿Sí o no? ¿Quién está pegado no es un personaje la mayoría? Totalmente. Así se hemos pensado mil veces. Hemos dicho, si queremos hacernos virales, hoy mismo podemos salir virales. Claro que sí. Claro que sí. Pero no queremos que se ría todo el mundo de nosotros. Error. Error. No, pero, ¿me entiendes? Digo, es lo que ha dicho él. España está llena de personajes. O sea, ahora mismo quien se hace viral, hay gente que tal, pero la mayoría que se hace viral es personajes. Entonces, si quisiésemos... No, pero no hablo desde aquí. No, no, no. Yo no digo que... Yo es que no concuerdo con tu opinión. Yo pienso que es más importante en el mundo de la música, los contactos, que el talento. Porque tú puedes tener... Ahí tú estás medio acuerdo contigo. Hay mucha gente con... Pero no debe demonizar a los personajes. No, no, no. Por ejemplo, yo soy un personaje y no tengo contactos, me puedo pegar igualmente. Aunque no tenga ni talento... Bueno, hay que ser talentoso para ser un personaje. Para no tener talento hay que tener talento. Para que tú entiendas más o menos. Pero yo, por ejemplo, yo puedo pensar que tengo talento, ¿no? Y yo vengo aquí y solo con talento no me puedo pegar. Pero si yo vengo y hago el personaje aquí y me pongo a hacer... Me rapo media cabeza aquí. Aunque luego cantes mal. Aunque luego cantes mal te pegas, seguro. No, no, espera. Que dijo algo que me hizo un cortocicuito. Resulta que en Hacer Radio... Digo en Hacer Radio. No lo sé en otra plataforma, ni en televisión, ni... Pero resulta que en Hacer Radio, con talento, sí que te puedes pegar y puedes... Porque está testeado que lo hemos hecho. Caso reality, hay muchísimos casos por ahí. Hablo en general. Vale, pero si tienes un talento y ese talento le gusta al público, aquí te puede ir muy viral. ¿Sabes? Ahora bien. Por eso venimos. Sí. Yo tengo una... Pero también hay que tener en cuenta que para venir aquí... Porque no me voy a rapar la cabeza. No, pero luego está de que hay personas que tienen un talento pero no le gustan al público. Entonces, ¿qué es lo correcto entonces? No sé. ¿Qué pasa en esas cosas? Ya las veces que por ejemplo van a empezar para venir aquí ya tienes que tener algún contacto. Si no, no puedes venir aquí. Es decir, tú ponte que el talento lo tenemos. Igual que sí o no, pero no hubiésemos tenido el contacto. Sí, ahí también está claro. Pero ahí también está claro. Pero lo que no se debe de demarcar es que el talento, si no tiene contacto, no se aprovecha. O sea, resulta que por ejemplo la gente que ha venido aquí, claro, o trae disquera, o trae esto, pero tienen el talento. Luego hay otros que tienen el talento pero no gustan. Entonces, ahí es donde toca separar una cosa de la otra. Porque hay gente que dice, es que no sé por qué a mí no me apoyan. A ti quizás si tuviera esa conexión con el público, a la primera, ¡pum! Claro. ¿Qué pasa si no conectas con el público? Yo tengo una pregunta por ustedes, chicos. No sé, un poco profundo. Me fui de... Claro, no. Si llegas aquí al programa, yo qué sé, el chaval viene y le pega una hostia a Cristian, se hace viral, pero a cero goma. Te lo aseguro que subo el video 23 veces. Sí, y... Y subo el video 23 veces. Y aparecen los de la banderita y le llaman que la ha pegado por ser gay. Seguramente. Homofóbico. Exacto. Yo tengo una pregunta para ustedes. Pero tiene visibilidad. Sí, sí. Pégale una castaña, tío. Pero ¿por qué te interrumpes a Cristian? Como sea, quiere hacer viral conmigo, ¿no? Encima. Chicos, ustedes que están hablando de personajes de acá de España, ¿a quién es realmente? ¿Ustedes consideran ser personajes sin talentos que bajarían de la tarima? A ver. Damn. Coño Criten, ¿eh? Es muy pronto para meter... No, pero ustedes con su opinión. Dale muy pronto, ¿qué qué? Dale minutos más. Tú siendo, teniendo cierto criterio, puedes decir, este es malo. Literal. ¿O no? O mala. Es la opinión de cada uno de ustedes, al final. Mira, tienen uno en común que saben quién es. ¿Y por qué se miran más? ¿Y por qué se miran? Para pasársela a él, para pasársela a él. No, pero es que yo ya sé entre los dos. Bueno, si tú tienes uno, pues tú uno. Todos tenemos un ejemplo de que no queremos seguir, pero que está ahí, que lo estamos viendo. A mí no me parece mal. ¿El qué? Que seas un personaje. O sea, a mí no me parece nada mal. La cosa es cuando te crees tú, de verdad, que estás siendo viral por tu talento. Talento, pero aquí a lo mejor ni yo ni él tenemos talento, solo trabajamos duro y ya está. Pero cuando te crees que eres viral por otra cosa y no por el personaje. Es que yo creo que la cosa es que nosotros, sea lo que tengamos o no tengamos el talento, tenemos claro que la forma en la que haremos en caso de que se dé hacerte viral o conseguir algo, no es siendo un personaje. Es porque te reconozcan tu trabajo. Y si no, no seremos virales, no pasa nada. A ver, pero que hay forma de hacer que la gente te consuma tu contenido. Otra cosa, disciplina mata talento. Sí. ¿Eh? Disciplina mata talento. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, yo no empecé en la música porque tenga talento. O sea, yo no empecé en la música ni de crío. Yo empecé en la música ahora con 18 años. Yo ahora tengo 22. Y empecé con 18 o así. Fue porque estaba trabajando en el trabajo tal. Y vi que compartían a chavales tal del pueblo. Digo, oye, bro, si esta gente puede, voy a probar yo. Y empecé a probar. Yo iba en mi trabajo, en mi toro, con los casquitos. ¿En tu toro? Un toro, tío. Un toro mecánico de eso. Un toro mecánico. Yo qué sé, macho. Yo no trabajo de eso. ¿Una carretilla mecánica? Ah, de una carretilla mecánica. Qué agresivo está este, ¿eh? Y ahí probando poco a poco. Y yo considero que fue el seguir trabajando, el seguir escuchando. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho de Embo, muchos dominicanos. De ahí es que me sale a mí hacer de Embo. Y de ahí, y yo creo que soy tan versátil porque nunca he sido, por ejemplo, rapero o tal. Nunca te ha encasillado. Claro, por ejemplo, en República Dominicana. Tú naces en República Dominicana y seguramente has mamado siempre toda la vida de Embo. Entonces, cuando te salsa, claro, tenéis más. O sea, pero en plan, la mayoría salen haciendo Embo. Entonces, sales con algo ya ahí, ¿sabes? Entonces, es difícil salir de ese carril. Yo, por ejemplo, yo como siempre he escuchado de todo, porque me daba igual la música. Yo nunca me imaginaba haciendo música. Yo no me imaginaba aquí contigo. Y entonces yo pienso que eso me ha beneficiado porque ahora yo cojo una base y me dice, hazte un reggaetoncito, hazte un trap, hazte un… Y yo me meto perfectamente porque yo lo que he desarrollado es mi letra. Mi letra, mi flow, yo creo que donde destaco a lo mejor es los flows. Es meterle flow a… Ahorita vamos a probarlo, a ver si es verdad. Oye, ¿y un Embo en tu idioma? Buah, me cuesta. Yo tengo… Hice un trap. Hice un trap, pero es que cuesta nada. Rimar en marroquí. A 20 estás lo que eres. Claro, yo… Hostia. Es verdad, es verdad. Demuestra la sangre. Yo no rapeo. Yo no rapeo. Vale, pero tírate un Embo en marroquí. Pero si no me da tiempo a escribirlo. Vamos, invéntate algo. Bueno, ¿será que tú no freestyleas en marroquí? Claro, no freestyleo en ningún lado. Ok. O sea, yo no freestyleo. Yo no soy freestyler. Yo pongo mis cascos y… Venga, va. Tú. No, lo que yo no entendía era… Tú dices que vivías en Marruecos, ¿verdad? Que has llevado… No, no, no. Estabas de vacaciones. Estabas de vacaciones. Ah, estabas de vacaciones allá. Ah, vale. Entonces, esa parte no había entendido. Claro, yo llevo cinco años desde la pandemia, desde antes, que no veo a mi familia. Entonces, este verano aproveché y tal, que ya tengo más o menos mis cositas. Y tiré para allá. Y ustedes, yo sé que no son una dupla, no son… Bueno, que vienen independientemente de ustedes. ¿Qué ciudad ustedes ven acá dentro de España como una buena opción para poder expandirse en el tema musical? Madrid. Para decir, me mudo. Me mudo aquí y voy a buscarme la vida de la música. Yo creo que Madrid, por ejemplo, en Murcia tenemos el problema de que, claro, tú en Madrid, tú levantas una piedra y tienes 20 productores, tienes 20 cámaras. O sea, en Murcia no tenemos tanta gente. Hay poca gente y la poca que hay te cobra caro. Entonces, si tú estás empezando, tú no puedes. Y aún más con el poco trabajo que hay. Realmente, la música de hoy es cara. Si quieres empezar y no tienes ningún recurso. ¿Cómo que la música de hoy en día es cara? Si yo considero que ahora… Más barata que nunca. No, no, no. Es más fácil. Es caro hacer algo de calidad. Es caro hacer algo de calidad. O sea, yo claro que puedo irme y grabar por 10 euros, como lo he dicho al principio. Sí, pero la facilidad que ha habido ahora ha hecho que los grandes estudios caros bajen los precios. Eso no se discute. ¿Pero hay que tener calidad para pegarse? No. No, pegarte no. Totalmente. Tienes que tener un buen productor. O sea, ¿tú quieres decir que con un truñaco de crecer se puede pegar? Sí, sí. Con un truñaco de producción. Te recuerdo. En España seguro. Y más de uno se habrá pegado así. España es el mejor ejemplo. O sea, depende. Depende en qué redes sociales lo subas. En YouTube está claro que si tienes mala calidad es muy difícil que te pegues. ¿Cómo que no? Si yo he visto un montón de gente ahí con unos videos todos raros. Por ejemplo, Cheo Gallego. Cheo Gallego. ¿Qué? Se pegó con un vídeo en el cole, con un móvil viejo de estos. Ajá. El tío rapeando. Y se pegó. ¿O no se pegó? Claro que se pegó. Entonces. No sé. Él te dio el ejemplo. No, porque yo iba a refutar con un ejemplo más o menos así. Y ahí mismo se mató. No, pero que yo estoy hablando de que le estoy preguntando. A ver, lo que tú quieres decir. ¿Es necesario tener calidad para pegarse o no? No. No. Yo considero que no, ¿eh? No sé ustedes. ¿Tú qué opinas? No. Y pienso que no. Pero no es que lo piense. Es que no. O sea, es que se ve. O sea, es que hay gente que está pegada con peor calidad. Hay gente que está pegada con peor calidad. Escucha, ¿eh? Es verdad. ¿Como quién? Si no quiso responder mi pregunta, te va a responder ahora. Favoritismo. No. No, lo que pasa es que estamos viviendo ejemplos de personas que han hecho una carrera musical con vídeo y música que se puede discutir con vídeo y música que se puede discutir su calidad, pero eso no quita el mérito de que las letras conectan con el público. Y que la música, aunque sea de mala calidad y el vídeo, vamos a quitar el vídeo, la música, la música conecta. Porque lo importante aquí es que conectamos, no sé, digo yo. Yo más o menos prefiero un vídeo de 20 euros con una canción de 50 y que luego esa música conecte con el público. Que tú te montes ahí Hollywood en tu casa y luego no te veas ni tu madre. Pero lo primero es la calidad de la música. Al final la calidad del vídeo es complementaria a lo que haces. No, porque vende un caché, el vídeo vende un caché. O sea, te vende un estatus. Y una película también. Pero también puedes hacer un preview en un estudio solo de la música y la gente, si te lo pide por ser buena, no hace falta ni que le saques un videoclip. Saca solo el audio. No, porque el vídeo es lo que te da un estatus. Claro. Es otro caché. Vale, te da un estatus, pero por ejemplo, ¿aún sigue funcionando eso de que los raperos se salgan con un Ferrari no sé qué, no sé cuánto en los vídeos? Sí, que siempre, toda la vida funcionará. Yo creo que... A ver, Daddy Yankee... Ya no es lo mismo que antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente ya tiene interiorizado que eso es alquilado. No es como antes, que se pensaba que era el coche del tío. Y los aviones de Daddy Yankee, que salen sus aviones, no son alquilados. Pues... No, pero claro, luego los nuevos. Yo creo que lo estás diciendo sobre nosotros, las nuevas generaciones. Claro, si yo salgo con un Ferrari, al menos en mi pueblo se van a reír de mí. ¡Bua! Me están viendo en bicicleta. Claro. Es que... Es una patineta, ¿no? En patineta eléctrico. Eso justamente les quería preguntar. Ustedes son muy jóvenes en el tema musical y todo. En la vida en general. ¿Hasta? ¿Cómo? En la vida en general, sí. Por eso son muy jóvenes. Estos 22 años, tú, bueno, estarás por ahí... Bueno, 20. ¿Qué es lo que ustedes esperan de la música realmente? ¿A dónde quieren llegar con todo esto? Yo, a ver, yo... Yo ahora mismo, a día de hoy... Es que lo que digo, que a mí lo que me anima a seguir es mirar hace un año. O sea, yo hace un año no tenía la mentalidad que tengo a día de hoy. Y comparándome con años anteriores, es como... Tienes que seguir. O sea, porque es que hace un año es que no teníamos nada, por así decirlo. O sea, empezamos a conocer, conocer. Y hace un año fue la primera vez que nosotros fuimos a Madrid. A empezar ahí a... Tuvimos la oportunidad que nos dijeron de ir a Madrid. A estar en un estudio grabando un par de cosas y tal. Y bueno, al final decidimos de seguir nuestra cuenta en Murcia con la gente que tenemos allí. Y fue también ahí cuando conocimos a Alejandro, que es nuestro manager. Y es el que nos vio a través del contacto también con el que fuimos a Madrid. Que nos dijo, oye, me gusta lo que hacéis. Quiero llevaros. Quiero emprender con vosotros. Y bueno, pues desde... Tenía ya su marca, había hecho rap, que se le conocía bastante. Y entonces también desde ahí nos explicó su experiencia y la seguridad que nos dio a nosotros de decir, vale. Este hombre, él sí sabe lo que puede hacer con nosotros. Y pusimos un poco de confianza y a partir de ahí, a día de hoy estamos también con un productor que confía totalmente en nosotros. Que es Karima, también es DJ. Bastante... Hacemos música, electro y demás. Y pues con él es con el que estamos ahora mismo haciendo un montón de cosas. Y es lo que digo yo... Es que con todo lo que hemos conseguido hasta ahora, o sea, no es ni mucho menos para decir, ya vale. O sea, esto lo contrario es para decir, o sea, es que no puedes... O sea, ahora mismo no pares. Chaval, ponte como meta y objetivo que va a poner y te haga así. ¿Vale? Yo creo que a día de hoy está por ahí el objetivo. Bien. Davichi. Yo quería preguntaros que, bueno, soy un poco desconocedor, un poco de... ¿Qué gana, por ejemplo, un manager cuando ve a chavales que no tienen tantos números pero creen en él? En plan, ¿cuál es su beneficio? No, claro. Yo supongo... Claro, eso siempre va con porcentaje. Si un manager cree que yo tengo el potencial, es que piensa que algún día yo voy a pegar y algún día me van a llamar de concierto. Y él siempre va a ir con los porcentajes. O sea, como cualquier otra cosa, todo el mundo tiene sus... Sus intereses, ¿no? Claro, entonces, si él me consigue un concierto hecho en Madrid, pues él se va a llevar su porcentaje de lo que yo valgo. ¿Me entiendes? Claro, yo por mi cuenta a lo mejor no puedo conseguir eso o me cuesta más. Por ejemplo, teniendo el manager, nuestro manager, él nos va a sacar bastantes conciertos que yo y él no podemos por nuestra parte. Entonces, su porcentaje siempre va a estar ahí, supongo. Supongo y... Mira, aparte de eso, de su porcentaje, cuando hablamos de un manager que coge a dos chavales o a tres o a cuatro, desde cero y dos pega, estamos hablando de una máquina. Sí. No estamos hablando de cualquiera porque él está a nivel de ustedes, él no es una melle, no es una gran, está a pulmón, a cotilla, batallando con el cuchillo y una boca tirándose para la selva. Una persona así va de mil veces más que uno que está de oficinas allí que firma cheque. Porque que firma cheque lo hace a base de estadonario. Pero una persona que lo haga, sabe, orgánico, eso va de oro. Muy poca gente tiene esa habilidad. Yo creo que la base de todo eso, empezar en la fe, el decir, yo confío en estos chavales y ver, lo hemos hablado mucho, ver disciplina. O sea, él es el primero que tiene disciplina a la hora de llevar a varios artistas, porque no es que lleve a uno, no, no es que lleve a varios. Entonces, él tiene disciplina de llevar a todos para adelante y él siempre nos lo ve y dice, yo lo que pido es disciplina vuestra. Que no paréis de hacer música, que me traguéis trabajos nuevos, que me digáis todo lo que sale, que me digáis lo que queréis y que se hagamos un equipo. Y al final es ese trabajo en equipo. Y eso que triunfa. Claro, al final. Al final sí que ha llegado ahí. Vale, pues entonces vamos a escuchar otra música. Eso. ¿Sí? A ver qué te parece, ¿no? Vale. ¿Quién me ha presentado? Vale. Venga, va. Yo, gente, esto es AC Radio Show. Venimos con Gómez y Rida Zumba. Suelta. Oye. Dice Oye 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 Ya ni sé lo que quiero, mami, no empieces de nuevo. Sé que me amas por los celos. Me haces pasar ratos malos y luego dices que viene lo bueno. Pero no llega, no, pero no llega, no, pero no llega, no. Oye Ya ni sé lo que quiero, mami, no empieces de nuevo. Sé que me amas por los celos. Me haces pasar ratos malos y luego dices que viene lo bueno. Pero no llega, no, pero no llega, no, pero no llega, no, pero no llega, no. Tenga lo mío dentro del blog Cora de piedra como Jean Block Por eso siempre he visto de blog Mira como la explotó Todo ese culo en Pio, Bielo Mo' Dios, mira como no lo hable yo Busca más que quiero Pero ella me mató, me mató el orgullo Pero era tan tuyo que ella me traicionó Último beso, igual que primero Todo frío y ya no te veneno Pero no me mató, me hizo muy el dolor Como me hiciste a mí Daño y me ha dejado así Y ahora estoy roto a mil Pedazo de galería Y es nomás que esté triste Ya que te fuiste y no me dijiste na' No me dijiste na' Pero me sabes raro Quisiera saber qué pasó, mami Porque ya no estás a mi lado Roto en pedazos de cristal Ya me alejé de tus males Ya me alejé de tu vista Y espero verte bien Ya no me vuelve a ver Yo estoy contando de cien Con por los gays Y tú me verás cantando la de siempre Me miras los lejos y los mientes La escucho en calienta Y ya ni sé lo que quiero Mami, no empieces de nuevo Sé que me amas por los celos Me haces pasar ratos malos y luego Dices que viene lo bueno Pero no llega, no, pero no llega, no Pero no llega, no Oye Ya ni sé lo que quiero Mami, no empieces de nuevo Sé que me amas por los celos Me haces pasar ratos malos y luego Dices que viene lo bueno Pero no llega, no Pero no llega, no Pero no llega, no No, 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 no Ay, oye Los cueros quieren choco, 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 choco Yo sé que los choco, 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 choco Yo sé que los choco, 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 choco Yo sé que los choco, choco, choco Yo sé que los choco Ya los cueros yo los choco De luna a jueves y de jueves a domingo A tu jeva lady con las bolas que andas bingo Tengo un peco huevo, ma' y me hice mandingo Cada una de estas locas a las que me chingo Y chinga tu madre, órale Wey, enséñame el mariachi chiqui que tenéis Ese cuerpo tuyo está fuera de ley Mami, tú te vienes conmigo esta noche a cuartel Y vamos gente, sacate Baby, tú no fuma y quieres de mi bate Tu corazón no es, pero algo late Hílame, hílame que parezco de Chocolate, chocolate, chocolate Te, chocolate, chocolate Te, chocolate, chocolate, chocolate Te, chocolate, chocolate Te, choco, chocolate Ey, yo cargo la leche y tú que me la bate Bate, choco, chocolate Ey, yo cargo la leche y tú que me la bate Bate, chocolate, chocolate Chocala, la pa'lante a la gata Que le gusta maleante ¿Dónde están las gatas? Que le gusta el piquete Que cargamos los cantantes Y no tú que tú vas de que tal Pero no tienes na, 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 tan arte de gante Yo hago música pa' mover cueros y dinero No lo hago por arte El arte te lo dejo a ti A mí dame dinero Los cuartos mujeres en cuero Con destipa en el caribe montado en un crucero Pero wey, vamos a hacer los chinis Que sean cinco tipas Una barca en la Maldiva La primera que esté hecha Y la segunda que la siga La tercera como caro La cuarta como dualipa La quinta con una lipa No quiero que quede linda la tipa Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Choco, chocolate La pasamos en el estudio La pasamos en el estudio Maquinando mismos códigos Me busca pa' que la vea Y si no la veo me cela No somos iguales tú y yo Tú de enero y yo de julio Tan fría que me congela Y este fuego te quema Y es que este fuego te quema, quema, quema Esto es pa' que bailen la morena Piquetado de calle con cadena Y ya cumplimos toda la condena Y ya salimos afuera pa' que veas que yo Me estoy pegando en jazz en ho y en reggaeton Quitamos la vida mami y esa ho Y ando con los míos y los que están a mi lado Y esto es dulce como honey Un amo bien holly para hacer mi money Se fueron las glory Estamos ready mami Ya ni quien nos pare Siempre fuerza el party Ya no en dolor Pero baby no, no, no Quieren ser el uno y no Porque el uno es uno y ya Quedo claro La pasamos en el estudio Maquinando el mismo código Me busca pa' que la vea Y si no la veo me cela Que no somos iguales tú y yo Tu de enero y yo de julio Tan fría que me congela Y este fuego te quema Es algo necesario Me paran por el barrio Controles rutinarios Porque fuimos locarios Pero ahora estamos en otra Haciendo música mami te pongo loca Besando tus labios Mojándome tu tota, tota, tota Y a ti te como toda, toda, toda Luego tu te equivocas boca a boca Yo solo quiero una noche bien loca Se nos hicieron las doce La calle esta prendida Soy yo quien la conoce Dile que evite el rosa Y se quede en el closet Que lo mandamos a dormir Antes de las once Y ahora vamos pa'l jangueo Se tira no lo veo Tengo alcorillo activo Solo pa' bajarle el dedo A 180 de lo feo La nueve la baseo Que vean el tiguerazo Y como es que te la ponemos La pasamo' en el estudio 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 Todo el horno' en el estudio Todo el horno' en el estudio Mami Oye Amigo, 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 amigo A ella le gusta o' el lesbian La mierda si no mejora Hasta que no lo pierdes Tu no valoras La ma' y rezando por mi Ya tengo par de enemis Pero no saben la que va a venir Tengo par de cheques volándome encima Mio, como dices, te lo quiero Me están pidiendo que firme el diquero Que filtre los temas como que vedo Y que gaste menos de lo que genero Pero no la ven, mami, no la ven Tengo en las manos los dólares Pa' cuando vengan ya no estaré Llaman la cuenta en el fin de mes Yo quiero pagar sin que baje en cero Los tengo esperando a que suene nuevo Y ahora mami Y ahora mami, me echaran de menos A ella le gusta ver lesbid Y la Karima es a JP Todos se saben mi I.Q. Me gusta distinta si es Zayni Paseíto en el puerto con Ace Dreamfrees don't trade la mona Compra y sube como el dólar Mira como entré en la ola Ya me cansa si me llora Ay Oh yeah I got it ma Dile Homie, 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 homie Salió con el panty blue Salió con el panty blue Ella brilla sola sin que le elude Por encima la nalga se ve el tattoo Ella forma un revolú Quiero un tigre real no como tú Y dale para 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 Salió de esa cata Si ella me llama yo le caigo atrás Me dice daddy no soy su papa Llegamos al party como Bo Night Clay Y nos damos a la fuga Con el combo arrebatado El metal en la cintura se mueve de lado a lado Esta baby su figura me tiene desacatado Me tiene en una locura y la cura no me la ha dado Mami esto una locura Me llama porque el jebo suyo no le dura Y yo le duro hasta que pierde la cordura Lo hacemos como en a los foques sin censura Ey Si ella abre es un only fan Sería la number one Ya le estoy dando en persona Y le quiero dar en online Le voy a hacer una captura A ese culo por instagram Va a ser el fondo pantalla De nuestra conbe en whatsapp Ya Salió con el panty blue Ey Salió con el panty blue Ella brilla sola y sin que le elude Como como Ey Salió de esa cata Si ella me llama yo le caigo atrás Me dice daddy no soy su papá Llegamos al party como Bonnie and Clyde Y nos damos a la fuga con el combo arrebatado El metal en la cintura se mueve de lado a lado Esta baby su figura me tiene desacatado Me tiene en una locura y la cura no me la ha dado Ya Salió de esa cata Ta ta Salió de esa cata Ta 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 Salió de esa cata Re idea Bueno 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 Eh Pido disculpas al público Eh A veces nosotros aquí en el estudio tenemos nuestro fallo técnico Y nada Hoy no me porté muy bien con las luces Eh No voy a quitar el mérito que ustedes eh Por lo menos estuvieron ahí batallando Mientras yo estaba aquí No no yo la verdad que Desde aquí te digo que Muchísimas gracias porque la verdad que el apoyo fuera y dentro y todo ha sido espectacular para Para poder estar aquí tranquilo con total confianza y saber que van a salir las cosas bastante bien o sea que muchísimas gracias de verdad Si es que nosotros nosotros eh Somos especialistas en que de artista se tenga que sentir bien por cojones ¿Sabes? Porque son artistas Son artistas Como son artistas hay que tratar como tal Al menos ese es mi pensar eh No se Y impresiones Ay nerviosos antes de venir Un poquito eso siempre Si Pero muy nerviosos De camino digo De camino De camino Yo creo que no A lo mejor por eso habéis tardado más No Hasta que había Hasta que había abierto la puerta no No había abierto la puerta Es más cuando hemos visto que estaba tú cerrado hemos dicho vale Nos vamos Nos vamos Hemos dicho vale a tres ya venimos Nos hemos relajado pero No guay no sé Espero que chavales que eso Esto os ayude para exponeros Al final cuando venís aquí pues No sabemos la reacción del público Si el público es el que elige Entonces Ya viniendo aquí lo que hacéis es exponeros Que eso es bueno Porque al final Si tú te expones un producto lo pones ahí Ya es el público el que decide Y nada que espero que con los años esto vaya mejor Y que mejoreis vosotros y así Eso es la música Muchas gracias Yo chicos felicitarlo porque Tienen talento Individualmente tienen su talento Lo que yo si tal vez Yo como espectador tal vez Lo vi Bueno sentí que algo No me llenó No me llenó No me llegó tanto El momento que ustedes hicieron como dupla Porque sentí que Que se separen Sentí Que se separen No No porque ellos no son duplas No no Porque sentí que él Pues está en su ritmo En tu ritmo Y no sentí tal vez esa conexión Que ustedes quisieran transmitir al público Sí O sea puede ser Pero sobre todo porque Es que el directo cambia mucho Claro Es que ese es mi espectador Bueno ese es mi punto de vista que yo tengo Claro Es que a lo mejor en el estudio Está todo perfecto Pero claro Muy pocas veces habéis estado en directo los dos Tal vez puede ser Los nervios tal vez Y todas esas cosas Bueno muchas cosas influyen Pero de manera individual Pues ustedes tienen talento Muchas gracias Y como dijo David Pues hay que seguir practicando Y dale para adelante Pues la verdad es que A mí me gustó A mí me gustó Sobre todo O sea también lo que tú te tiraste Pero el dembow de este hombre Me gustaría que Que quitar al Polaris del medio Así Yo ahora me pongo No 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 Yo lo veo en una discoteca Esa canción puesta en una discoteca De chavales así Estilo Malals Sí Se ve Es una discoteca Es una discoteca Es una discoteca que es Españolito Nada mi gente Muchísimas gracias por estar ahí Vamos a darle apoyo a estos chavales Son dos chavales que están Empezando la música Sabemos que hay mucho recorrido Como todo Que pasa por ese radio También nosotros Nos falta mucho recorrido Porque tampoco nos vamos a dar por hecho Que nosotros damos Wow Hay mucho que trabajar Falta mucho que trabajar todavía Así que A mí por ejemplo no me gusta Así la fusión que tenemos nosotros Tampoco por separar Sí Vale discúlpenme a nuestros locutores Que se perden entre ellos No pero es mi opinión Claro que Aparte es una opinión Es que vosotros sois Vosotros dos no sois los mejores locutores de esta radio No Ese es el problema A ver aquí Vamos a ponerle a ustedes como jueves Eh Puedo pedirme un disculpo Me disculpan Yo sé que no tenemos que decir ¿Quién es el mejor locutor de Hace Radio? Quitándome a mí No lo pongan a mí No, quitándome a mí Para que no por compromiso digan No, mucha gente no Hace A ver por favor ¿Quién es tu locutor favorito? A ver que cambio de opinión Mis Incapri Lovers A ver si me puedo Mis Incapri Lovers Los haters A ver ustedes ¿Cuál es la molao? Y aparte quisiera también que el público Responda No, no, no Influyas en su respuesta No, no, que el público Eso es ya mi herencia Yo quiero saber que el público también responda A la pregunta que se lo hice a ellos dos Exacto ¿A quiénes bajarían de la tarima acá en el... Bueno, acá en España, no? No, no, no ¿A quién bajar...? ¿Cómo así? O sea, que... Hace media hora esa pregunta ¿Qué artista? Claro, ¿qué artista bajaría de la tarima? Pero yo quisiera que el público también pues de ahí su opinión Y diga, ¿Sabes qué no me parece tal día? Vale ¿Locutor? Yo es que tampoco tengo ningún nombre Ninguna persona en cabeza a decir a esta persona No, no, no ¿Pero qué le estás preguntando? ¿Qué tú quieres preguntar? Ah, vale No, no No, no Pero bueno Sí, a ver El locutor te lo dice Ria ahora mismo ¿Eh? El locutor preferido Díselo El mejor Sí, sí Olvida eso Que te van a poner muchachos ya en compromiso Mi gente Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por apoyar Y nada, déjenme los comentarios ¿A quién usted bajaría de una tarima aquí en España? Como ha dicho mi compañero Cristian Y de los locutores quiero que ustedes hagan lo de ver Y díganme, me identifico con David Con Eurobloque Con Cristian Con Tais Con todo Son todos ruso Con ruso Díganme ahí su opinión Porque dicho esto Más lo que quiso decir Cristian Que no se entendió ni papa Más que ese es el más bonito Y este es el mejor locutor Y un bicocho Hasta mañana a las 8 Bicho Chau 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 ¡Gracias!